Hola como están otra vez amigo Eter, ahora vamos a ver este, no un problema, un amigo me dijo que si le podía poner lo que es su testigo de puertas a lo que es el carro Obviamente con el switch prendido, este va a prender y este si se dan cuenta está prendido Entonces vamos a apagarlo, como se darán cuenta ahí está prendido lo que es nuestro foco Pero este se queda prendido muy tenue, hagan de cuenta, o cierro la puerta, se queda prendido muy tenue Todos los demás están apagados y este está muy tenue Abro la puerta y miren, a ver, yo estoy aquí, aquí en este carro, estoy haciendo esto Miren como se queda prendido tenue, lo voy a quitar Y ahí se apaga ¿Qué está pasando? ¿Por qué me está pasando esto? Obviamente al prender el switch el testigo se prende, se apaga, se prende, se apaga y se prende Y se apaga y se prende bien, pero el problema está en cuando se apaga el switch Mientras tengamos la puerta abierta no hay problema, pero cuando es el momento de apagarla Miren como se aloca Inclusive este también se queda un poco prendido Con el switch apagado ¿Qué está pasando? Bien, pues vamos a explicarlo Obviamente ustedes no tienen que desarmar todo esto, yo lo hago para que ustedes se den cuenta Si se dan cuenta, este es un cable rojo con línea blanca Este ya lo ponemos aquí en su posición y lo vamos a poner Si se dan cuenta, este es el cable Obviamente ustedes tienen la alfombra, este carro lo estamos reparando Y este me sirve para pruebas Este es el cable y corre todo esto Todo esto, esto, esto Y viene hacia aquí A ver, permítanme, dejen que pongo la luz Miren, este es el cable Que está aquí Este es el rojo con línea blanca Este nada más lo pelan Este va hacia arriba Pero no, no, no hay una salida concreta No la encontré Entonces ustedes aquí lo pelan Le ponen este cable Y hacen que suba A lo que es el tablero Bien, pues nosotros vamos a Vamos a aprovechar lo que es la corriente Que ya viene del tablero Si se dan cuenta, este es esta tierra Entonces si lo pongo en una parte donde hay corriente Pues nos va, nos va a iluminar El tablero ya está, ya está preparado Para tener lo que es El, el sistema de puertas Lo único que hay que poner es la tierra A esta, a esta patita A esta, para que prenda No sé si se alcanza a ver A ver, voy a apagar lo que es el, la luz Permítanme Ahí ya está apagada Y vamos a ponerlo Miren Ahí como se prende y se apaga Es lo que yo hice aquí Pero ¿Por qué se me está ¿Por qué se me está Se me está activando Lo que es la luz tenue Hagan cuenta que le pongo lo que es la tierra Y se activa la luz tenue ¿Por qué? Si se dan cuenta aquí Aquí, aquí Deben de llevar un diodo rectificador Obviamente Yo puse lo que es la, la señal de puerta negativa hacia acá Para aprovechar lo que es el, lo que es el paso Pero se me queda tenue Obviamente Me di cuenta que aquí tiene el emblema de diodo rectificador Entonces se pone de aquí a acá Hay unos tableros que ya vienen con el diodo rectificador puesto Entonces no hay nada más que hacer Que ponerle, sigan esta, esta, esta que está aquí Y lo ponen a este lado A este lado de lo que es el, el tablero Y se olvidan Ya, ya, ya queda Obviamente necesitan tener una salida de estas para ponérsela aquí Y se la ponen a lo que es la puerta Esto Esto no es muy difícil Vamos a mostrar lo que es un diodo rectificador Este es un diodo rectificador Bien, como se darán cuenta Esto es un tablero de los Que ya tenemos de desecho Este viene con lo que es el De puerta también Pero este viene diferente si se dan cuenta Pero también viene con el mismo emblema No sé si le alcanzan a notar ¿Qué es lo que pasa? Que va este diodo rectificador Va de aquí De aquí a aquí Así Pero ¿Por qué no se ve o no se nota? Bien simple Porque aquí está la Aquí está Donde se esconde Va así Obviamente Como ya tiene el hueco Queda escondido Y queda aquí En estas patitas Va soldado De aquí a aquí Ya nada más Lo soldamos con el Con lo que es nuestro Gautín Y nos Y nos Ahora sí que nos Evitamos todo el problema Pero Tengan Tengan cuidado Porque esto Esto lleva su posición No va Nada más ahí Ahí al como va Llevan a una posición Que es un diodo rectificador Es un diodo que Entra Entra en un solo sentido Vamos Entra Y sale por acá Pero no deja que La La corriente O la tierra Vaya de este lado Y regrese hacia acá Porque Normalmente Un cable Pues va en los dos sentidos Tanto de un lado Para el otro Entonces Un diodo rectificador Lo que hace es Pasar hacia un lado Y del otro No lo No lo deja pasar Vamos a poner un diodo Para hacer la prueba Miren como ya la cortamos Inclusive lo Lo ponemos aquí Y no se alcanza A apreciar Aquí abajo A ver Vamos a ver Ahí está Ahí está Lo que es Nuestra puerta Lo soltamos Y ya no está Ahora Vamos a utilizar Nuestro diodo Rectificador Este es el diodo Entonces Aquí vamos a poner Lo que es la señal De tierra Y aquí la de salida Ahí debe de prender Vamos a Vamos a amarrarlo Para que se vea Bien Ahí está Nuestro diodo Rectificador Puesto Si se dan cuenta No modificamos nada Obviamente Como les digo Si tienen ustedes Entonces el diodo Ya aquí integrado Felicidades Le destacó un tablero Muy bueno Porque es el de El de puerta Ya nada más Hay que ponerle La línea Pero con este Sustituimos Lo que es el Lo que es el El cable Ponemos el cable De la puerta Hacia aquí Y esto Hacia esta Para que pueda Prender Ahí ya está Prendido Vamos a Vamos a darle Vuelta al tablero Voy a Apachurrar El botón De la puerta Y ya se apaga Hasta ahí Todo bien Vamos a Cerrar lo que es El switch Ya se apaga Y Ya no hay Luz tenue ¿Ya vieron? Ahí está Es que me da un poquito No puedo enfocar Y Apachurrar el motor Tengo que estar Como contorsionista Miren Y aquí Ya no hay luz Tenue No sé si oigan El botón Como hace Bien pues ya tenemos Aquí en la mano Lo que es nuestro clúster Vamos a empezar Vamos a quitar Uno Y dos Tres Y cuatro Los cuatro Los cuatro Foquitos Obviamente no se va a poder Aquí tenemos una grapita Vamos a quitarla Bien pues quitamos La grapita esta Y ahora si Ya nos da Lo que es la Opción De Poner nuestro diodo Obviamente yo lo dañé Aquí por ponerle El tornillo Pero pues vamos a Utilizar lo que es Soldadura Para Poner nuestro diodo Y pues Dejarlo Lo más profesional Que se pueda Le hacemos El doblez A lo que es nuestro diodo Hacemos esto Y lo ponemos Obviamente Así debe de quedar Y así lo soldamos Para que no Quede por fuera Lo que es el Lo que es el El diodo Y nos moleste Y obviamente Aquí ya nada más Conectamos el switch De la puerta Al uno Dos Tres Al tercero Que es el que viene De poner la tierra De aquí Y la transporta aquí Para después Irse a lo que es El foco Ahora Algo muy importante Que el sentido Sea el que debe de ser No lo vayan a poner Al revés Hagan de cuenta Si lo ponen Ustedes así No va a fluir Porque eso tiene La peculiaridad De que llega aquí Lo que es la La tierra O la corriente Llega aquí Pasa Y se distribuye Y se distribuye aquí Pero si lo ponen Al revés Nada más La tierra Va a llegar aquí Y nunca va a pasar Esto es como les dije Tiene su propio sentido Por eso inclusive Aquí nos dice Que esto fluye Hacia acá Pero no hay No hay regreso Por eso tiene Este emblema Que hacia acá No se puede Porque tiene Porque está Está bloqueado Vamos Este Esta señal Es lo que nos indica Que solo fluye Hacia un lado Pero no hay regreso Entonces Ya que vimos esto Ya que pusimos El diodo Así como va Este es un diodo De un amper Voy a dejar Como quiera La foto De los números Para que ustedes Lo pidan igual Esto si se dan cuenta Tiene esta parte Plateadita Que es lo que nos indica Lo que es La entrada Y esta es la salida Entonces Aquí entra Sale hacia acá Y llega hacia acá Para que no Lo vayan a poner Al revés Y no me echen La culpa De que ahí No me funcionó Ya pues Vamos preparando Camino Aquí vamos Una terminal De lo que son De lo que son Estas Estos arneses Si se dan cuenta Obviamente todavía No los soldamos Pero vamos a preparar Pero vamos a preparar El camino Porque necesito Soldarlo Con cautín Si se dan cuenta Esto llega Hacia aquí Bien Vamos a contar Uno, dos, tres Que es el tercero Y vamos a ponerlo En Su lugar Déjenlo Hago con las dos manos Porque se me hace Un poquito complicado Hacerlo así Bien Como ya hicimos Lo que es nuestro cable De De la puerta Es este Ya lo hicimos Aquí también Ya lo pusimos Si se dan cuenta Aquí ya está Ya Ya entra en su posición Ya está en el tercero Ya nada más Lo conectamos bien Lo ponemos Este en su lugar Y se puede decir Que ya casi terminamos Obviamente vamos a Soldar esto Y reconectar Bien Arreglamos bien Nuestro arnés Como se darán cuenta Este es el cable Lo dejé así Un poquito Adrede Para que ustedes vean Como Como quedó Y que no se nota Obviamente este es el cable Y se hace en negro Obviamente porque De lo que es el cable De allá Hacia acá Entonces aquí es donde Hicimos el corte Para lo que es la La terminal que teníamos Con cable Y lo ponemos bien Entonces ya nada más Es conectarlo Y ya debe de haber Quedado Bien pues ya soldamos Lo que es nuestro Diodo rectificador Si se dan cuenta Aquí ya tenemos Lo que es el cautín Aquí ya está en su posición Y obviamente queda Escondido En lo que es el plástico Entonces vamos a poner Todo lo demás Y vamos a continuar Pues bien Ya vamos a poner El tablero Aquí ya está El sudiodo Vamos a ponerlo Vamos a poner Lo que son Su Su grapita Y los focos Que quitamos Pues uno Dos Tres Cuatro Y cinco Este estaba Me estaba dando cuenta Que es el marcador De la De la gasolina Este va de este lado Cuando se está acabando Lo que es el La gasolina Es el testigo Y se ve que está Se ve que está energizado Pues viene con todos Los Con todos los positivos Entonces nada más Hay que conectarlo Para Para ponerlo en operación Bueno de eso Dependiendo de lo que es El flotador A ver si puedo hacer Un video de eso Bueno pues continuamos Bien pues ya está Ya está puesto Lo que es el cable Como se darán cuenta Pero de donde lo saqué Y porque es del mismo color Que el De las puertas Pues eso La verdad No lo sé Este viene Inclusive conectado A lo que es el arnés Del overdrive Este como es Este manual Pues no necesita ese Entonces Se lo quité de aquí Para ponérselo acá Inclusive aquí está El cable Miren Aquí está el cable No se alcanza a ver Este Que es el mismo Que aquí aparece Rojo Con línea blanca Ese viene Ese viene Este viene A lo que es La terminal Del overdrive Aquí está Este es Aquí está Este inclusive También necesita Un diodo Pero si Si está Si está Si está Si está el cable Tengo en cuenta Tengo en cuenta Que está Este Este Y este No me acuerdo Pero están Estos dos puestos Que vendrían siendo Este Y este Entonces Entonces Este lo quité De aquí Para ponerlo acá Ya que no Como ese Es manual El carro Pues no No necesita El testigo De overdrive Entonces se lo Pasé aquí Para tener Su terminal Ese es el Tip que yo utilicé Para poner El de la puerta Obviamente Corresponde El rojo Con blanco Al mismo De la puerta Curioso ¿No? Pues vamos a poner El tablero Y reconectar A ver Pues ahí ya están Los Los tres arneses Uno Dos y tres Que este es el que pusimos Bien pues como se darán cuenta No se ve añadido Ni se ve modificado Se ve todo Como debe de estar Y que a la hora De que quieran sacarlo También nada más Van a sacar los arneses Y van a sacar el tablero Sin ningún problema Ni preocupándose De poner De poner O quitar algo más Pues vamos a probarlo A ver A ver A ver si alcanza A ver Vamos a abrir el switch Bien pues ahí está El de la batería Obviamente me falta Por conectar el aceite Este ya es otro problema Pero El de la puerta Ya está Inclusive Ahí está El testigo Vamos a A presionar el botón Obviamente no voy a cerrar La puerta Ahí está cerrada Vamos a cerrar el switch Y ver si nuestro problema De que la luz Este no Se quitó Ahí estoy Apachurrando Y liberando Lo que es el botón Y pues Nada Inclusive aquí Se ve que funciona Perfecto Y pues ya Sería todo Ahí está Puerta A ver Apachuramos el botón Lo liberamos Apachuramos Liberamos Cierro switch Ahí está Se puede decir Que la puerta Está abierta Cerramos Y nada Pues ya Pasó la prueba Bien espero Que les sirva Este tutorial Les saluda Su amigo Edgar Un saludo Y pues Hasta luego Subtitulado